Google Street View Cap Todos extraños objetos En el cielo de Estados Unidos El servicio de cartografía Google Street View Cap Todos extraños objetos voladores En las fotografías que forman sus mapas Estas figuras que parecen idénticas Aparecieron a mil kilómetros de distancia Las imágenes pueden ser observadas Por los usuarios que realicen las búsquedas Jacksonville, Texas Y Hotel Esquicítica Signo de la Ruta 32 En la localidad de Acoma Pueblo, Nuevo México Informó el diario español ABC.es Nadie me habló de haber visto algo extraño En Jacksonville Y aunque podría ser un destello De la lente de la cámara O un reflejo de algún objeto cercano No vi ningún indicio de algo extraño Dijo el reportero Jamey Boyum De la cadena KLTV Televisión Filial de Yav Que descubrió los objetos Algunas versiones recogidas por la cadena Señalan que pueden ser el reflejo del sol O de otros objetos sobre las cámaras Google no se ha pronunciado al respecto Lo que acrecienta el misterio Fuentes de la MÉP trecient youtube Creo que NPC en el que han creído Se ha parecido por la escala Aumentar a las don Docs just cares